Bueno, Melchor, estamos ante un concepto novedoso, marco digital de aprendizaje. ¿En qué consiste este enfoque metodológico? Bueno, pues estamos realmente ante un marco digital de aprendizaje y vamos a utilizar el propio marco para explicarlo. Nuestro compañero de bicicleta que nos va a acompañar nos va a hacer una explicación. En realidad es una representación visual de un concepto que tengamos que trabajar o aprender y que tiene tres características. Es un marco interactivo, vamos a poder tocar y van a espasar cosas, están los recursos digitalizados, vamos a acceder a ellos a través de recursos digitales y sobre todo la estructura está gamificada, es decir, vamos a utilizar las reglas del juego para ir avanzando a través de este marco. Si nuestro compañero de la bicicleta avanza al punto 2, vamos a ver que en realidad estamos haciendo un punto de partida desde una página web, que es una imagen. Además de esta imagen vamos a tener enlaces a otros marcos digitales o otros recursos y las guías visuales que va a haber en el propio marco nos van a indicar por dónde seguir a través de una historia y un guión que tendrán. Obviamente, en este transcurso de lo que vamos a ir avanzando, vamos a disponer de una serie de ventajas que nos afronta frente a otros enfoques y fundamentalmente es que vamos a poder tener una visión de conjunto, vamos a poder personalizar el recorrido tanto como queramos, vamos a poder tener un avance flexible, es decir, cada alumno va a poder ir avanzando a su propio ritmo, incluso por su propio camino, y eso le va a aumentar la motivación y va a hacer que el contenido pueda estar accesible desde cualquier sitio. Voy a ir comprendiendo el concepto, Melchor, pero si nos trasladamos a la perspectiva práctica, ¿cómo estructuramos una dinámica de trabajo de este tipo? Mira, podríamos hacerlo de muchas maneras, pero vamos a resumirlo en tres pasos. En el primero vamos a elegir una imagen que sea el marco y la referencia y la que nos sugiera todo, es decir, es la narrativa que puede ser de muchas y diversas maneras. Entonces, habría un segundo paso, en el que podemos avanzar aquí. En el segundo paso vamos a componer y buscar las actividades. Esta la vamos a hacer a través de la taxonomía de Bloom y la vamos a combinar con las competencias básicas. Esto nos recuerda a los paisajes de aprendizaje que las hacen con las inteligencias múltiples, pero nosotros hemos preferido adaptarnos a las competencias básicas que se adecúan mejor a nuestros objetivos. En el tercer y último paso vamos a hacer lo que sería la digitalización, es decir, vamos a utilizar herramientas que nos pongan todo esto en una estructura digital que nos facilite el acceso a esta dinámica. Hay muchas, están variadas y podremos elegir las que más nos ajusten a lo que queremos hacer. Y nada, el último paso ya sería simplemente lanzarnos y arrancar con nuestra propia experiencia, darlo a conocer, ponerlo en alguna plataforma, ponerlo por redes sociales o dárselo de alguna manera a nuestros estudiantes para que lo puedan ejecutar.